Música راجب حش صاحبك عني راجب صاحبك جنني راجب قرب طمني راجب وقلو يسيب قلبي راجب حش صاحبك عني راجب صاحبك جنني راجب قرب طمني راجب وقلو يسيب قلبي ¡Halo tien deあの semana, ¿Y que nadie me puede ayudar? ¡You me olvidaré! ¡No por favor díganme y preguntarle si me celebrating en classique ¡No! ¡No, no, no , ¡No, no, 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 no... ¡Quadínme el 100! ¡Quadínme el 100! ¡Ey si no es un 100! ¡Ey si no es un 100! ¡Séjame! ¡És si no es el 100! ¡Pareínme el 100! ¡Es un 100! ¡Pareínme el 100! ¿Quién era? 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 ¡Pero vi! ¡Ah! ¡Ay, regga!